¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi cocina. Mi nombre es Vale Salesi y hoy voy a hacer un postre súper bomba y chocolatoso. Un turrón de avena. El primer paso consiste en integrar la manteca y el dulce de leche y llevarlo al micro. Como les contaba, hay que integrar la manteca con el dulce de leche, manteca pomada. Y les cuento, mientras tanto, que esta receta es de mi abuela. Mi abuela Elba, en Villa María, Córdoba, siempre las hace para los cumpleaños, las navidades. Por lo cual, yo nunca hago esta receta. La hace ella. También la hace de vez en cuando mi mamá. Esto al microondas, más o menos un minuto para que se derrita. Manteca y dulce de leche derretido. Como les decía, es la primera vez que hago este postre. Y hablando de primeras veces, me acuerdo, la primera vez que estuve cocinando en la tele. Por primera vez en Cuchinare. ¿No entienden los nervios que yo tenía? Esa especie como de dolor de panza. Tremendo. Voy a agregarle el cacao. Esto está calentito. Y ahora sí, el adena. Entonces, voy a integrar y lo voy a mandar de vuelta al micro, por lo menos dos minutos, para que se cocine la adena. Ya pasaron los dos minutos del microondas. Voy a confesar que hay veces que me tienen un poco de nervios cuando mis amigos me piden la torta de cumpleaños. Porque, bueno, no sabés si a todo el mundo les gusta. Este turrón lo haría porque es empalagoso. Porque, a ver, no falla. El dulce de leche con el chocolate nunca falla. Que a todo el mundo les gusta. Lo que voy a hacer es, con un pincelito, pintar un poquito una base. Una base rectangular. Más que nada para que las galletitas no bailen. Y voy a empezar a hacer las capas, como les dije antes. Así que, galletitas, las de agua, las que quieras. Las pones ahí. Esto en el freezer no sé qué pasa. Es como algo medio mágico. Porque realmente parece como si fuese un Milojas después. No es que te quede el sabor a una galletita. Ni cerca. Vamos con una segunda capa. Tercera capa. Y el freezer. Y así te queda el turrón. Después de tres horas mínimo en el freezer. Va a ser mega fresco. Yo los corté en cuadraditos. Más que nada para que sea más simple. Y ya estén en porciones. Y los voy a decorar directamente acá. Me imagino que después todos van a probar. Lo voy a decorar con una manga y piquitos. Y ahora vamos con los confites. Terminada esta bomba. Miren lo que es. Súper chocolate. Yo como tranquila. Porque cualquier cosa ya saben. Vamos a hacer tarde. Est banを me divirtir. Yo como tranquila. Y ya entonces... Chuyen.